Estamos de vuelta gracias a Centosa, transformando espacios sin límites, con sucursales en Altos del Cheis, Avenida La Amistad y en Ovarrio, Avenida Abel Bravo, calle 58, teléfono 236-3645. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio, señores. Acuérdense que nosotros tenemos nuestras cuentas de Twitter, a través de las cuales usted nos puede seguir. La mía es arroba Diana Martans, también tenemos Labo en Día 25 y tenemos arroba Hugo Santaromita. Así que si quieren participar a través de preguntas o nos quieren sugerir algún tema, pues lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Twitter. En algún momento a lo largo del programa, el señor director nos va a poner los cintillos para que ustedes puedan ver nuestras cuentas de Twitter. Y nos pueden escribir arroba Pauta en Radio con el hashtag Pauta en Radio TV. Bueno, como les decía antes de irnos al cambio, hoy nosotros nos vestimos de gala y de lujo aquí en Pauta en Radio TV. Es la semana de la responsabilidad social empresarial en Panamá y hemos invitado a Marcela Berland. Marcela Berland es la creadora del barómetro de la confianza de los CEO y es la directora de investigación para Latinoamérica en educación, en Edelman Berland. Además de eso, ella es experta en comunicación estratégica y asuntos públicos. Así que Marcela está con nosotros hoy aquí. Queremos darle la bienvenida a Marcela a Pauta en Radio. Marcela, muchísimas gracias. Bienvenida a estar aquí en Panamá y aquí en Pauta en Radio porque yo sé que hoy inició la semana de la responsabilidad social. Nosotros lamentablemente no pudimos asistir porque teníamos que prepararnos para el programa. Pero sabemos que estás en Panamá a hablar sobre ese barómetro de la confianza. El tema de líderes confiables, empresas responsables. ¿Por qué no nos comentas un poquito a los televidentes y a los oyentes de Humega Estéreo que están esperando que nos hables un poquito de qué se trata este barómetro de la confianza? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes por mantiendo esta velada. Y bueno, el barómetro es un instrumento de investigación que utilizamos donde participan 27 países. Hace 14 años que lo estamos haciendo y cada año agregamos países nuevos. Es un estudio que se hace a nivel global. En cada país se entrevistan mil personas entre el público en general de 18 años o mayores. Y también hacemos una muestra con personas del público, lo que llamamos elite, que son líderes de opinión. En donde entrevistamos 500 en Estados Unidos, 500 en China y 200 en el resto de los países. Lo cual nos da un total de 33 mil personas entrevistadas. En América Latina los países que entrevistamos son Argentina, Brasil y México. Y la razón principal por la que nos concentramos en esos países es porque es donde tenemos oficinas con Edelman y Edelman Berland. Bueno, hablemos de los resultados. Los resultados de este barómetro y que a mí me parece interesante conocer, y si podemos hacer esa comparación, de por países, ¿no? Las regiones donde en el barómetro no salieron muy bien y por qué, cuáles son. Y los que sí han salido donde hay confianza de sus altos ejecutivos o gerentes, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, lo que vemos en general es que los países que se consideran, podrán considerar más desarrollados, son los donde existe un índice de confianza mayor, tanto a las empresas como las ONGs, los medios de comunicación y el gobierno en general. Y en los países menos desarrollados, en particular los países BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, vimos una baja significativa en el ámbito de la confianza. Lo que notamos claramente en América Latina, que hay un nivel de desconfianza hacia el gobierno que es muchísimo mayor que en el resto de los países. Esa es una tendencia que hemos estado viendo, una crisis en la confianza en los líderes políticos, en los partidos políticos en América Latina. ¿Quiere decir que hay una crisis de identidad en las instituciones con respecto a los resultados inmediatos dentro de las políticas públicas, por ejemplo? Sí, yo diría que eso no lo mide exactamente, pero nuestra experiencia trabajando, lo que mide directamente es cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, o cuánta confianza tiene usted en el gobierno, cuánta confianza tiene usted en las empresas de que van a hacer lo correcto. Y el nivel de confianza en el gobierno en América Latina es muy bajo, aproximadamente 3 de cada 10 tienen confianza, que es mucho más bajo que en las otras regiones. Pero paralelamente también sabemos que hay una crisis de liderazgo en América Latina, quizás eso explique claramente un poco lo que vemos los cambios de gobierno de una administración a otra, en cambio de partido, en la mayoría de los países con algunas excepciones, quizás República Americana es una de las... Y según las experiencias recientes, las revisiones recientes, ¿eso va increchando? Es decir, ¿esa desconfianza hacia los gobiernos? Y lamentablemente va en aumento, y vemos una brecha muy alta entre la confianza que se le da a las empresas, a las ONGs, a los medios de comunicación y al gobierno. Es una brecha histórica de 14 puntos a nivel global, y en el caso de América Latina todavía aumenta más. Y también vemos que hablan sobre cómo se divide esa confianza en el mundo de los negocios, y me resulta interesante saber que las empresas de tecnología resultan marcar con buen nivel de confianza, y me gustaría saber por qué. ¿Por qué las empresas de tecnología y no un sector financiero, bancario, de servicio? Por ejemplo, en Panamá, si nos ponemos a ver cómo es nuestra estructura, nuestro país es un país de servicio. ¿Por qué las empresas de tecnología marcan mejor confianza? Bueno, yo creo, y esta es mi opinión personal, que una de las razones principales es porque las empresas de tecnología están delivering, o sea, están produciendo cambios, están en la vanguardia de la innovación, y la gente puede ver los resultados, y es algo que afecta a mi vida en una forma positiva. Por otro lado, las empresas del sector financiero, debido a muchas de las crisis que se han dado, y muchas de las crisis que estamos viviendo en muchos de los países que son parte de este estudio, y países que no son parte también del estudio, la gente tiende a tener una imagen bastante negativa del sector bancario, siempre están buscando su propio interés personal, y no el interés de los consumidores o de los clientes a los cuales se están sirviendo. Entonces, creo que es un poco la vivencia que la gente tiene que los lleva a dar este tipo de opiniones. Y una pregunta, Marcela, ¿cuáles pueden ser las acciones que podrían tomar los CEOs en un momento determinado para generar esa confianza? ¿Qué debe hacer o qué puede hacer un CEO con acciones para generar esa confianza? Ahora, yo estuve leyendo también que, por ejemplo, es la oportunidad de oro, pareciera, para la empresa privada, en el término de medir confianza, porque definitivamente el gobierno tuvo esa oportunidad, no lo pudo hacer. Las ONG también tuvieron esa oportunidad, y pareciera que es la oportunidad de oro para la empresa privada. ¿Es correcto? Sí, totalmente de acuerdo, creo que tienen una gran oportunidad, no solamente en el ámbito de generar confianza, pero más allá, lo que la confianza da es una responsabilidad que tienen también de generar cambio, y de generar medidas positivas que tengan un impacto en la comunidad. Las empresas ya no son más empresas que dan servicios o que dan ciertos productos, lo que tienen que tener también es una responsabilidad social, que es sumamente importante. La responsabilidad social va más allá de que digan, bueno, voy a donar tantos miles de dólares al mes y ya. Sí, eso es de la atropía. Es mucho más que eso, tienen que hacer cambios positivos, ya sea a través de la creación de empleos, pero no es solamente creación de empleos, si creo empleos también tengo que crear o ayudar por lo menos mano a mano con el gobierno para que la educación mejore. Hoy el presidente de la Nación estuvo justamente en este evento y él mencionó su anuncio y pidió ayuda a todos los empresarios para que colaboren en su proyecto de educación, mi escuela primero. Y eso es fundamental. Sin lugar a dudas yo creo firmemente que las empresas, como decía, tienen la gran oportunidad, pero también está el tema de la inclusión, debemos trabajar todos juntos, no podemos trabajar con términos de guerra, estamos el gobierno en contra de las empresas, las empresas en contra de los trabajadores, los CEOs en contra de los empleados. Sí, hay que buscar que sean inclusivas. Nosotros tenemos que hacer un cambio, Marcela, vamos a regresar rapidito. Hay una gráfica, señor director, que me gustaría que cuando regresáramos la tuviéramos lista para ver porcentualmente esas acciones que puede tomar un CEO para generar confianza con el público. Así que vamos al cambio y regresamos. No se vayan, ya venimos.